Una noche como cualquier noche, un viejo barbeta deja sin luz a todo un barrio. Ahí aparece un gato que se transforma en señora y después un grandote en una moto voladora. Juntos dejan un bebé en la puerta de una casa y ese bebé creció y creció y se transformó en Harry Potter, el mago más poderoso del mundo que junto a sus fieles amigos vivirán un montón de aventuras a lo largo de 10 años. Por eso hoy, en te lo resumo así nomás, en la saga de Harry Potter. Es Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Hoy vamos a ver una historia hermosísima. Esta es la historia de Harry Potter, un niñato común y corriente que tiene una cicatriz en la cabeza que le duele cuando va a pasar algo malo o cuando hay mucha humedad. Él vive con sus dos tíos y con el pesado del primo. La cosa es que Harry no es ni común ni corriente porque puede hacer desaparecer los vidrios y charlar con la serpiente. Buenas noches. Cuestión cura tarde, llega una lechuza con una carta para Harry, pero el tío la tira. Después llegan más cartas, pero el viejo las tira. Después llegan más cartas, pero el tío las tira. Ya para esta altura hay una plaga de lechuzas en el barrio, entonces la familia se muda a una casita que tienen en el medio del océano. Sin luz, sin internet y sin un bote para volver. Ahí cae el grandoto del principio, le pone una cola de chancho al primo de Harry y le dice a Harry. Eres un mago, Harry. ¿Un mago? Un mago. ¿Cómo? Un mago. ¿Qué? Un mago. ¿Qué dijo? Un mago. Bueno, basta. Y ahí se los lleva a la escuela de magos donde conocerá a un montón de amiguitos. Y ellas son... Ron, como el colorado que es medio gil, pero será su mejor amiga. Qué boludo, ¿qué hace esta Ron, eh? Idiota. Hermione, como la nerda que es medio agrandada, pero será su mejor amiga. Es leviosa, no leviosa. Oh, qué pesada que sos, Hermione. Draco Malfoy, como el rubiecito menemista que es medio malo, pero será su peor enemigo. Soy economista liberal libertario. Neville, como el cagón. Y el pibe que siempre se quema la cara, como el que en cualquier momento se queda ciego. Y Harry también va a conocer al cuerpo docente, y ellos son... Dumbledore, como el director de la escuela. Maconagall, como el gato que se convierte en señora o la señora que se convierte en gato, no sé. Snape, como el profesor Ortiva. Hagrid, como el jardinero hippie. Este viejo, como el sereno de la escuela que tiene un gato. Y el bonete mágico, como el que elige a qué curso vas a ir. A los Gryffindor, que son los buenos, o a los Slytherin, que son los malos. Y también hay dos cursos más que no importan. Las cuatro casas compiten por puntos que, la verdad, no se entiende cuándo se dan, cómo se dan. Tampoco se entiende qué gana el que gana. Un desastre. Y con el transcurso de las películas se olvidan de esto. Cuestión que Harry y sus amigos van a pasar los mejores años de su vida en esta escuela llena de cosas raras, tales como escaleras que se mueven solas, fantasmas que andan dando vueltas por ahí, una capa de invisibilidad, cuadros con vida, que no sé si son hologramas o gente que está esclavizada ahí, no sé. Diarios con vida, ajedrez con vida, un libro con vida, plantas con vida, oh, todo tiene vida en esta escuela. Bueno, todo menos los padres de Harry, porque fueron asesinados por el villano de esta saga, el malvado. No les cuento más. Es verdad, mejor se los cuento después. En Howard no van a aprender matemáticas, no van a aprender geografía y no van a aprender física. Así que no sé cómo van a conseguir trabajo en el futuro. Laburen, vivan laburando, no pidan más planta regalada. En vez de eso van a aprender un montón de trucos de magia, tales como abrir puertas, hacer volar cosas, prender fuego cosas, congelar cosas, arreglar cosas, inmovilizar cosas, y a volar en una escoba que debe ser el objeto más incómodo para volar. O sea, es un palo en la entrepierna. Pero a pesar de tener tanta magia en esta escuela, siguen escribiendo con pluma, en vez de con lapicera. Las encomiendas las traen animales entrenados, en vez de usar mercado libre, y usan faroles, en vez de usar linternas. ¿En qué año viven en Howard? O sea, afuera se ve que es el siglo XXI, pero adentro qué onda. Pero no todo es algarabía en la vida de estos chiquilines. No, porque Howard no es tan divertido como parece. Van a estar constantemente cerca de la muerte, como Neville, que ya el primer día de clases, o sea, el primer día de clases, casi muere ensartado. Y después, cuando no se te mete un troll, te quiere matar el árbol de la escuela, cuando no te quieren matar a laña gigante, los profesores te hacen pelear con tus compañeros, cuando no te quiere morfar un libro, un fantasma te quiere chupar el alma, o un profesor te transforma en un animal. Esto sin contar que si te descuidás, se te corre una escalera y te haces mierda contra el piso. Y por si se lo preguntan, mueren un par de alumnos. De hecho, en el baño hay un fantasma de una luna muerta. O sea, no entiendo cómo nos cerraron esta escuela. Ah, y esto sin contar el Quidditch, un deporte que mezcla el básquet y el rugby, donde vale todo, cualquier cosa, vale todo. Un deporte donde tu vida corre riesgo constantemente porque te llega a dar esa pelota en la cabeza y te la arranca. Y si te llegas a caer, te rompes el cuello porque no hay ni una red de contención. Un deporte donde corre riesgo hasta la vida de los espectadores porque si la pelota está enloquece, empieza a romper las gradas. Todo esto sin contar que es muy injusto porque si agarras esa pelotita dorada, ganás automáticamente a pesar de que vayas perdiendo. Pero he sentado todo el mundo de esta gente, hay que hablar de sus aventuras. Ah, no, pará. Antes el momento en el que te pido que te suscribas. Este momento de mierda. Así que si estás viendo esto, pedí una suscribida al canal y una comentada y una me gusteada y una compartida y seguíme en Twitter que tengo Twitter y seguíme en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter. Procedo. Arrancamos con la primera aventura. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Harry y sus amigotes descubren que hay un perro de tres cabezas en una habitación de la escuela custodiando la Piedra Filosofal. Una piedra repoderosa. Ellos llegan a la conclusión de que Snape la quiere conseguir para hacer cosas de viejo malo y divertida. Llegan hasta la piedra para descubrir que quien la quería robar era el profesor nuevo, el profesor Quirrell. Un tipo que tiene un tumor en la cabeza. Harry Potter. Hijo de mil putas. Pero eres el verdadero villano de esta saga, el responsable de la muerte de los padres de Harry. Cuando Harry era un bebé, Voldemort quiso conquistar el mundo, entonces mató a sus padres, pero cuando lo quiso matar a él no pudo. Como que el hechizo rebotó y lo mató a él, pero no lo mató, quedó medio vivo, aunque debilitado. Bueno, no importa. Ahora quiere volver a tomar forma humana para intentar conquistar el mundo de nuevo. Pero Harry lo derrota. Y Voldemort muere. No sé por qué tengo el presentimiento de que volverás. La cosa termina con todos felices y todos contentos, sobre todo la casa de Slytherin, que ganó la competencia esa de los cursos. La casa de Slytherin. Sin embargo... Ah no, pará, porque el viejo este se le ocurrió dar más puntos a Gryffindor. Le doy a la casa de Gryffindor 60 puntos. 50 puntos. 50 puntos. 10 puntos. 50 puntos. 60 puntos. 10 puntos. La copa de la casa es de Gryffindor. 50 puntos. O sea, todo bien con los puntos que dio, pero ¿para qué dijo que ganó Slytherin? Si ya sabía que iba a dar más puntos, los hizo ilusionar al pedo, son nenes. Con razón salen todos malo de esa casa. En fin, quedan todos contentos, sobre todo Harry que por fin encontró su verdadero hogar. No ir a casa. Estoy en ella. 10 puntos. Entonces la cosa sigue en Harry Potter y la cámara secreta. Ahora Harry se empieza a quedar en la casa de la familia de Ron, y a pesar de que el matrimonio tiene cinco hijos y están mal económicamente, le matan el hambre a Harry. Y Harry, que es millonario, nunca se lo ve llevar ni el postre. Sos un rata, Harry Potter. Laburen, que es la única forma que va a salir el país adelante, y déjense de joder. En la casa de la familia de Ron conocemos a su pequeña hermana, la pequeña Ginny, que está enamorada de Harry, pero eso se desarrolla después. En esta película también conocemos a Dobby, un bicharraco que va a ser importante más adelante, y también conocemos al papá de Draco, tan rubio, tan menemiste, tan sorete como el hijo. Y también se retoma que Harry pueda hablar con las serpientes, algo que será mucho muy importante en el futuro. Mucha atención. Un nuevo ciclo comienza en How, y una nueva oportunidad para que Ron empiece de nuevo. ¡Ay, qué boludos que sos, Ron! ¡Idiota! Un nuevo docente empieza a trabajar, Kenneth Branagh, un tipo que parece que es ungroso, pero en realidad es un farsante, y no va a ayudar en nada. Cuestión que en Howard empiezan a pasar cosas raras, aparece un cartel que dice algo de la cámara secreta, el gato del viejo aparece petrificado, otro pibito aparece petrificado, y otro pibito más queda petrificado, y Ginny es secuestrada. Pero a pesar de todo eso, las clases siguen su curso normal. Hoy transformaremos animales en copas de vidrio. Y ahí Jarmaglioni le dice a la profesora, profe, en vez de enseñarnos esta pelotudez que no sirve para nada, ¿por qué no nos habla de la cámara de los secretos? Y la verdad que la piba tiene razón, ¿no? ¿Para qué quieren transformar animales en vasos? Sí, A. El lugar está lleno de vasos. Y B. Tienen el poder de crear materia, ¿por qué le cagarían la vida a un pobre animal? Entonces la profesora les cuenta que muchos años atrás, cuatro magos fundaron la escuela. Uno de esos magos, el mago malo, era medio nazi, y solo quería que asistan chicos hijos de magos, porque también hay magos que no son hijos de magos, como Hermione, que es hija de dentistas. Entonces se pudrió la momia mal, mal, mal entre todos los magos, y el mago malo y racista creó una cámara de los secretos para que solo la pueda abrir el elegido. Y parece que alguien la está por abrir. La muchachada amiga se pone a investigar, y Harry encuentra un cuaderno que le pertenece a un tal Tom Riddle. Y obviamente es un cuaderno mágico, porque Harry puede chatear con Tom como si fuese Whatsapp. Cuestro que Harry se mete en la cámara secreta, se encuentra con Tom Riddle, y se entera que es el mismísimo Lord Voldemort. Hijo de mil putas. Pero es un fantasma. No es un fantasma, no sé, se explica más adelante. Paciencia. Cuestión que Voldemort joven quiere matar a Harry Potter y invoca a una serpiente gigante. Pero tranquilo Harry, solo tenés que recordar lo que aprendiste en clase. Hoy transformaremos animales en copas de vidrio. Ay, estúpido plan educativo no sirve para nada. Casi, casi, casi que la serpiente lo mata, pero justo, justo, justo aparece un fénix para dejarla ciega, y justo, justo, justo se materializa una espada para matarla. Literalmente, un hechicero lo hizo. Cuestión que Harry piensa. Si destrozo el cuaderno, seguramente Voldemort muera. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¡Hechicero! Y así, derrota a Voldemort destrozando el cuaderno, y Voldemort, una vez más, muere. No sé por qué tengo el presentimiento de que volverás. Así, todo vuelve a la normalidad. ¡Apa! Me parece que ahí hay onda, ¿eh? Seguro que Ron la conquistó vomitando babosas. Cuestión que la cosa sigue en... Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Los peditos ya son adolescentes, y Harry juega con la varita abajo de las sábanas. La metáfora. Un nuevo ciclo lectivo comienza en Howard, y otra oportunidad para que Ron empiece de nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Qué boludos que son Ron siempre metido en un quilombo! ¡Idiota! Otro docente empieza a trabajar en la escuela, el profesor Lupin, que le va a enseñar a Harry a espantar a esos fantasmas que te quieren chupar el alma. ¡Expecto! ¡Patrona! ¡Expecto! ¡Expecto! Y Harry también es docente, y da clases de entrenamiento de animales. ¡Apa! Me parece que ahí hay onda, ¿eh? La cosa es que el bicho arraco, se atraca a Draco, y como Draco es un pendejo de mierda, le buchonea todo al padre, entonces le sacan el puesto de profesor a Harry, y sentencian a muerte al bicharraco. ¡Ay! Pobre escadarri, no se da cuenta que está re de más ahí. Pero tranquilo, Harry Potter, que estarle más en tu grupo de amigos no es tu mayor preocupación. Sirius Black, un preso peligrosísimo, se escapó de la casa y quiere matarte. Él era el mejor amigo de los padres de Harry, pero los traicionó y los vendió a Voldemort. Así cayó preso, pero ahora se escapó para terminar el trabajo. Tercer año consecutivo que quieren matar a Harry Potter, los peores recuerdos va a tener de la escuela. A los 10 años y con dos enemigos mortales... Cuestión que Harry se encuentra cara a cara con Sirius, y acá se da la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. El profesor Lupin es malo, y siempre fue aliado de Sirius. Pero en realidad, la revelación más revelación de la historia de las revelaciones es que Sirius es bueno, el traidor fue otro, la rata de Ron. Literalmente, la rata de Ron, o sea, la mascota. Ron no es ningún rata, el rata es Harry Potter, que lo sigue manteniendo los papás de Ron, y él no paga ni las gaseosas. Hay que laburar, muchachos, no hay otra forma. La rata de Ron no es ninguna rata, es un tipo convertido en rata, y él es el verdadero traidor, y estuvo todo el tiempo con Ron para vigilar a Harry. ¡Ay, las cosas que debe haber visto este tipo! Sobre todo en la etapa de Ron adolescente agitando la varita. Cuestión que parecía todo solucionado, pero, pero, pero... ¡El hombre lobo, papá! Lupin es un hombre lobo. O sea, un profesor que es un hombre lobo, otro que era un chanta, otro que quería matar a Harry Potter, este dumbo le admete a cualquiera en la escuela. Cuestión que no pasa nada con esto del hombre lobo, pero sí con los bichos que te chupan el alma porque le quieren chupar el alma a Harry Potter y a Sirius, y casi, casi, casi que se la chupan. Pero afortunadamente, llega la salvación. Sí, un misterioso sujeto aparece y hace el hechizo para que los fantasmas desaparezcan. Todo termina bien para la muchachada, salvo para Sirius Black, que vuelve preso, y salvo para el bicharraco, que terminó muerto. Pero, pero, pero... El tiempo es todo el tiempo, piba. Hermione tiene una máquina del tiempo colgada del cuello, que no la usó cuando mataron al bicharraco, no la usó cuando Lupin se convirtió en hombre lobo y casi los mata, y no la usó cuando empezó a aparecer gente petrificada en la película pasada. ¿Para qué usa Hermione y la máquina del tiempo? Y esto es lo que he usado para asistir a clases todo el año. Ay, Hermione, me cago en vos, tan ñoña vas a ser. Dios le da barba a quien no tiene quijada. Cuestión que nuestros amiguitos viajan al pasado, le salvan la vida al bicharraco, lo salvan a Sirius, y lo más importante, Harry se salva la vida a sí mismo porque fue él quien hizo el hechizo para espantar a los fantasmas. 50 puntos. Entonces la cosa sigue en Harry Potter y el cáliz de fuego. Los pibitos están grandes y ninguno fue a la peluquería este año. La familia de Ron le sigue matando el hambre a Harry y ahora se suma a Hermione. Y encima los invitan a todos a un torneo de Quidditch y Harry no se lo ve ni pagar la yerba para el mate. Laburen, vivan laburando, no pidan más planta regalada. Acá conocemos un nuevo personaje. Y este joven debe ser Cedric, ¿cierto? Robert Pattinson, un estudiante de Howard que es re canchero y re canchero. Un nuevo ciclo comienza en Howard y otra oportunidad para que Ron empiece de nuevo. She's lethal. Bah, qué boludo que sos. Ron siempre metido en un quilombo. ¡Idiota! ¡Hay un nuevo profesor! ¡Ojo loco! Que spoiler, es un villano disfrazado porque Dumbler sigue siempre estar la atención a los docentes que meten la escuela. Cuestión que este año lectivo no es como cualquier año lectivo. Este año hay un super torneo donde participan tres magos que tienen que ser sí o sí mayores de edad. Por eso Harry y sus amigos no pueden participar. Los que participan son este ruso, esta rubia y Robert Pattinson. Ah, y también participa... ¿Harry Potter? Sí, Harry Potter que a pesar de ser menor de edad y de que no se notó, participa igual. Las reglas son absolutas. El señor Potter no tiene salida. A ver, para que entiendan las prioridades de esta escuela. En la película anterior no lo dejaron ir a Harry a una excursión por no tener un permiso firmado por un tutor. Si el permiso no está firmado no podrás acompañarnos. Son las reglas, Potter. Pero acá lo obligan a participar de un torneo mortal en contra de su voluntad. Yo dudaría de las capacidades de Dumbler como director de la escuela. Ah, y cuando digo torneo mortal es torneo mortal, viejo, eh. Un juego, por ejemplo, es capturar un huevo custodiado por un dragón que tira fuego. Y otro juego es rescatar a tus amigos que están en el fondo del mar. Pero más mortal es para los espectadores que se mueren de aburrimiento porque nunca pueden ver nada de lo que está pasando en el torneo. O sea, esta prueba es abajo del agua. Nadie ve nada. Está mal pensado esto. Igual los pibes están en renautra porque están grandes y solo quieren peinar la coneja. Como Harry que quiere peinar la coneja con esta chica. O Hermione que quiere peinar la coneja con este chico. Hasta el fantasma quiere peinar la coneja. Y además los muchachos empiezan a dar cuenta que Hermione ya está crecida. Necesito hacerte el amor. No. Necesito hacerte el amor. Oh my God. Necesito hacerte el amor. Igual no hay tiempo para esto porque llegó el último juego del torneo. Agarrar la copa en un laberinto. Los que llegan primero son Harry y Roberto que la agarran al mismo tiempo y son teletransportados a otro lugar y acá sí. Acá se hace presente de forma entera el villano más villano del mundo de la magia. Lord Voldemort. Hijo de mil putaro. Entero, entero lo que se dice entero no porque le falta la nariz. Y no solo aparece él sino que también aparece su séquito de los que está el hombre rata una serpiente y el papá de Draco. Ese simpático diablillo que frustró dos veces mi perverso plan y me envió a este maldito agujero del demonio. Eh, no debe usar la expresión agujero del demonio. Mejor diga el hoyito del diablo. Me retrato. Pero ellos no importan porque lo que importa son Voldemort y Harry Potter que tienen una super batalla final que es emocionante gracias a la música porque sin la música sería así. Habit yo voy. ¡Apare que no! Harry casi 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 que pierde esta batalla pero como le pasa a Gohan cuando se enfrenta a Cell a Harry se le aparecen los padres para derrotar a Voldemort de una vez y para siempre. Llenanos de orgullos. Nunca olvides quién eres. No cometas el mismo error que yo. Algún día me vengaré de los enanos. Algún día cuando puedas salir de este pozo infecto de cucarachas. Harry vuelve a donde están los demás pero hay una mala noticia. Robert Pattinson muere. Igual tranca palanca porque Germayoni tiene una máquina del tiempo. ¿O no Germayoni? Germayoni la máquina la máquina del tiempo. Elipsi. Y así como empezó el año lectivo también termina igual que esta primera parte del resumen. ¿Qué pasará en la segunda parte? Atacará a Voldemort Harry peinará la coneja Ron dejará de ser tan boludo Germayoni se animará a encararlo los peditos podrán tener un año lectivo normal. ¿Creen que alguna vez tendremos un año tranquilo en Hogwarts? No. 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 Ojalá no. Todas estas preguntas tendrán su respuesta en el resumen de Harry Potter parte 2. Así que para estar atento cuando sale pegar una me gusteada a este canal y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta pegale una suscribida al canal y anda contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos chao, chao. ¡Ya! Buenas noches. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!